El Colegio Comunitario de Crossmont en el Cajón está ofreciendo cursos para inmigrantes profesionales en la salud que desean revalidar su título o credencial. Algunos de los programas incluyen enfermería y asistente médico. El proyecto que inició en el 2011 ha ayudado a más de 3.600 estudiantes de 94 países, incluyendo México e Irak. Algunos de los cursos cuestan unos 300 dólares.